Absolutamente esenciales independientemente de tu edad. Independientemente muchas veces de tus circunstancias. Por supuesto, de que seas hombre-mujer, de que seas de una cultura o de otra, porque son elementos que de alguna manera nos interpelan a todos, sin distinción, para descubrir esa grandeza que todos tenemos, para aflorar esa que es nuestra mejor versión. Lo que sucede es que nuestra mente está profundamente alterada. Necesitamos lo que se llama una metanoía, un cambio en la percepción. Si queremos vernos como personas capaces, si queremos vernos como personas que tienen ese ímpetu, que tienen esa capacidad de transformar las cosas para bien, tenemos que empezar a mirarnos unos a otros de una forma distinta. En el fondo, nuestros compañeros juristas, lo que están haciendo, y muy bien, es decirnos que hay que ver a las personas con juventud acumulada, o con más cuento acumulada, con otros ojos. Porque entonces, si no, vamos a permanecer ciegos a un talento extraordinario que la sociedad necesita. No es un favor que se les hace a ellos. Es un favor que la sociedad se hace a sí misma, recuperando todo aquello que vale la pena. Y comentaba Jesús algo que es absolutamente nuclear en lo que os voy a decir. Es el tema de la autoestima. Recuerdo hace años cuando una persona me invitó a cenar, se dedicaba a ayudar a otras personas que habían dejado los empleos, los trabajos, a trabajar en otros lugares, y me dijo, el problema que tengo es que muchos de ellos están totalmente derrumbados. Les consigo entrevistas, pero van sin fuerza, van sin alegría, van con los hombros caídos, el tono bajo, y no mueven nada. A mí, lo que me haría muchísima ilusión, es que os dierais cuenta, de verdad, de todo el mundo que tenéis por delante, de que realmente no es un tema de edad. Sé que lo parece. Y tampoco es un tema, muchas veces, cultural. Ni siquiera un tema de experiencia. Es un tema de mentalidad. Tienes la oportunidad de estar con grandes deportistas, deportistas realmente sobresalientes. Y cómo te transmitían, hasta qué punto la mentalidad es clave. Y pensamos que esto no es tan importante. ¿Por qué? Porque la mente es algo sutil, no la vemos, no vemos un pensamiento andando. Pero todo esto afecta, no sólo a nuestro sentir, sino a lo que sucede a nuestro alrededor. Quitaban nuestros compañeros, antes los juristas, a los sabios griegos, como no a Epícteto. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando empiezas a verte desde una forma diferente, todo lo que sucede es transformado. Y cuando recorramos un poco este cortito viaje que vamos a hacer juntos, nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto la mentalidad marca la diferencia a cualquier edad.